Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Planet Bay, seguimos aquí en nuestra pequeña colonia espacial, he dejado correr un poquito el tiempo, ahora veréis fuera de cámara para conseguir pues esto, acumular un poquito más de metal, un poquito más de bioplástico, en realidad bueno pues una buena cantidad, de hecho casi que este podía dejar de ser un trabajo prioritario, y bueno pues algo de mineral más vamos a necesitar porque las máquinas procesan muy muy rápido, quizá incluso quitarle la prioridad de este edificio no estaría de más, ya que no es más que suficiente, ahora nos interesa sobre todo suministros médicos, ya que carne, alimentos tenemos un montón, estamos muy sobrados, de medicinas vamos un poquito más escasos, pero bueno hemos conseguido también fabricar algún bot a carreador más, tenemos tres en este momento, lo cual bueno va a hacer que podamos por lo menos trasladar las mercancías sin que nuestros colonos tengan que pegarse ahí la panzada a caminar, por lo menos eso, va a ahorrar un poquito de trabajo y va a permitir que los bots hagan su faena, listo bueno pues vamos a ver, que más podemos hacer, vamos a intentar mejorar la vida de esta gente, empieza a ver alguna cara larga como veis, gente un poquito triste que no está demasiado contenta, yo creo que ponerle un bar a esta gente no estaría de más, podría ser una buena cosa, de hecho vamos a ver, tenemos el bar, de qué tamaño vamos a empezar a plantear cositas ya más grandes, por supuesto, aquí cerca de la cantina, eso es, linkaremos aquí directamente, bueno vamos a ver, lo intentamos otra vez, linkaremos aquí, vamos a linkar también con el gimnasio y por supuesto pues un comedor un poquito más grande también estaría bien, de hecho vamos a intentar plantear un nuevo televisor que comentasteis por ahí que a esta gente la pone muy feliz tener televisores de más, así que plantearemos uno más en esta zona, con tal de eso de que mejore el estado de ánimo de esta gente, que no se desesperen tanto, que no estén tan enfadados continuamente, bueno más cosas, hemos fabricado alguna pistola, de hecho tenemos un arma con lo cual vamos a intentar ahora, vamos a ver, la consola de seguridad, vamos a hacer que venga algún guardia también a trabajar aquí, consola de radio, eso es, para intentar comunicarnos con las naves que estén por aquí cerquita, y esta si no recuerdo mal, era la del radiotelescopio, genial, bueno la armería también estaría bien, ya que imagino que estén las armas guardadas en un sitio controlado, pues siempre nos va a venir mejor, y esta es la consola del telescopio, con lo cual, bueno pues ya tenemos una en un principio, no nos harían falta más, por supuesto más construcciones que vamos a hacer, hoy vamos a construir de lo lindo, ya que hemos conseguido almacenar una gran cantidad de recursos, a ver si le damos salida, y una nueva exclusa incluso por esta parte no estaría mal, no estaría más, ya que la gente va a tener que hacer un gran recorrido, tenemos tres exclusas, casi todas dan aquella parte de allí, entonces bueno quizá alguna más no estaría más, vamos a ver, de energía que tal vamos, estamos a mitad de día, hemos acumulado muy poquita, de hecho como veis nos falta bastante energía, creo que sería importante también ahora que tenemos una gran cantidad de materiales, 30 de metal, 16 de bioplástico, pues plantear por ejemplo una nueva gran placa solar, que durante el día tenemos ahí por lo menos el suministro asegurado, eso va a estar por aquí, panel solar, uno gigantesco, 7 de metal nos gasta, bueno, es bastante gasto desde luego, pero creo que nos compensa de sobra, por supuesto encajarlo no va a estar fácil, ya que toda esta zona la hemos copado de cosas, ya está completamente lleno, aquí nos va a ser muy difícil puentear con esta zona, que sería el ideal de hecho, de hecho vamos a ver, si hacemos un poquito el truco este de construir y eliminar, quizá podemos añadir una zona, o sea allanar una zona, un pelín más grande, vamos a ver si nos deja plantearlo por aquí, bueno, pues está difícil desde luego, ahí hallanamos un poquito más pero es insuficiente, así que habrá de venir por aquí, no nos queda otra, linkar con esta zona sería genial, pero está imposible, así que pues linkaremos aquí y listo, eso que sirva de suministro, ahí está, conexiones de backup por doquier, que más vale que sobren a que nos falten, y genial, vamos a seguir construyendo, otra cosa más que necesitamos, pues ya que estamos, por qué no en láser antimeteoritos, que desde luego no va a dar cobertura a toda la base, habría que, vamos a encajarlo por ejemplo por aquí, cerquita de esta enfermería, ya que la enfermería pues no puede ir conectada a ninguna zona más, estructura sin oxígeno, bueno, esta es de aquí, pero debería de solucionarse muy pronto, ya que tenemos en teoría oxígeno suficiente para todo el mundo, 17 de oxígeno, aquí tenemos 16, bueno, va subiendo muy poquito a poco, desde luego no es lo ideal, vamos a ver si sube hasta un nivel razonable, tenemos 17% por aquí, se me antoja muy corto, desde luego, no, esto no vamos a reciclarlo, de hecho vamos a construir un nuevo generador de oxígeno por esta parte de aquí, eso no nos puede faltar, así que vamos a poner una de estas por aquí, más centradas, de las grandes, bueno, pues no, creo que una de estas más pequeñitas nos podría funcionar perfectamente, así damos un poquito de servicio a esta zona, luego veremos a ver si nos arrepentimos de construir algo, es muy posible, es bastante probable de hecho, pero bueno, en un principio vamos a intentar que todo funcione, de energía esta noche me da a mí que va a estar un poquito corta, habrá que ver qué tal vamos, por supuesto vamos a hacer que venga algún guardia, eso estaría genial, vamos, necesitamos algún tipo de guardia, sobre todo, eso es, que vengan un par de ellos o tres, por si luego, digamos, tenemos comerciantes o visitantes o lo que sea, así que listo, bueno, pues por lo menos algún guardia que venga, ya que tenemos una pistola o un par de ellas fabricadas, hay una fabricada y la otra estará a puntito, pues eso, que vayan por lo menos dándole salida, genial, vamos a ver qué tal, la consola de radio funcionando, la consola de seguridad también funcionando, el tema del telescopio, vamos a ver, el láser no estoy muy seguro cómo habrá que hacer lo que funcione, es algo que tendré que ir mirando, la verdad no estoy, ya os digo, no tengo tozas conmigo, pero bueno, iremos investigando, por supuesto, esto de aquí, el bar va más o menos, está construido, vamos a poner algo que la gente se pueda relajar por aquí, bebidas alcohólicas, bueno, pues sí, por qué no, que puedan pegarse a su pequeña fiestecilla, poner alguna pantalla más aquí en el bar, donde la gente pueda relajarse, una nueva fuente, por supuesto, que esta gente pueda sentarse a beber, mesas de bar y mesa de bar con sillas, bueno, pues un par de mesas de bar, ya que tenemos gran cantidad de recursos, por lo menos que esta gente esté feliz, ya veis que están todos con una cara larguísima, no están nada felices en la colonia y bueno, eso tampoco nos interesa para nada, a ver qué tal de recursos, 13 y 9, bueno, pues aún nos podemos permitir plantear uno de estos grandísimos colectores de energía, creo que va a ser el más grande que hayamos puesto hasta la fecha, de hecho, bueno, pues aquí no nos permite ponerlo, vamos a intentar allanar esta zona, a ver si nos permite construir uno de estos grandes, que es lo que andamos buscando, colector de energía de los grandes, no, pues ahí no va a poder ser, va a tener que ser por esta zona o nada, de hecho aquí nos lo permite, genial, bueno, pues ahí, perfecto, linkamos esta zona con esta y perfecto, esperemos que esta placa solar pues rinda mucho más que estas dos pequeñitas, seguramente esta más adelante la eliminaremos y plantearemos ahí una grande, que creo que nos va a venir bastante mejor, pero bueno, por ahora más o menos todo funcionando, aquí la máquina de bots, a ver qué tenemos, por ahora son solamente bots acarreadores, necesitamos más tecnología, con lo cual, bueno, pues vamos a tener que esperar un poquito, por supuesto aquí vamos a plantear también un autorreparador de bots, no queremos que se nos estropen y dejen de funcionar, así que haremos que ellos solitos puedan venir aquí a repararse y listo, esta zona incluso casi que puede carecer de prioridad, no es ya tan urgente, no tan prioritaria, pero bueno, vamos a mantenerlo durante un ratito, el bioplástico aquí funcionando a toda pastilla, tenemos acumulada uno de medicinas, vamos muy justos de medicinas, la verdad es que no me gusta nada, deberíamos de tener muchas más medicinas, pero bueno, tiene su ritmo, tampoco podemos, tenemos aquí dos mesas trabajando, no, tenemos incluso tres mesas y varios médicos, o sea, además hay un montón de médicos que vino otro mientras estábamos fuera de cámara, pero bueno, por lo visto sigue siendo insuficiente, a ver esta gente, están un poquito amargados la verdad, la moral por los suelos, a ver si cuando esté acabado el bar se animan un poquito más, ahí está, tienen que llevar por lo visto algún tipo de vegetales para fermentar y conseguir las bebidas alcohólicas, bueno, pues ningún problema, de todas formas no hay ningún problema, alguna mesa de bar, bueno, pues la verdad es que hemos puesto esta con taburetes, así que creo que no nos hace falta, creo que vamos listos con esto que hay, y por supuesto pues irá mejorando el ánimo de esta gente poquito a poco, tampoco pretendemos que estén felices ahí de repente y ya sin más, pero bueno, ya os digo, poquito a poco, quizá una nueva esclusa por esta parte tampoco estaría de más plantear, vamos a ver una nueva esclusa en esta zona donde podría ir, aquí perderíamos la conexión, en esta zona de aquí interrumpiríamos la conexión también, quizá lo más inteligente sería enclavarla en esta parte, aunque es verdad que como solo soportan una conexión, pues también vamos a cegar la expansión hacia aquella zona, lo más interesante quizá sería ubicarlo por aquí, es verdad que está un poquito alejada de todas partes, pero bueno, los colonos siempre pueden tomar rutas un poquito más largas, si eso hace que lleguen a donde tienen que llegar, en el tiempo en que tienen que hacerlo, ya tenemos nuestra primera bebida alcohólica fabricada, así que genial, aquí este hombre va a reparar la turbina iótlica, bueno, perfecto, nos viene muy bien, que se encarguen automáticamente de esos asuntos, y bueno, la noche acabando, los colectores siguen llenos de energía, ahora durante el día imagino que se cargarán a toda velocidad, de hecho, esta debería ser prioritaria, por ejemplo, esta desde luego que no tanta, bueno, vamos a ver de oxígeno que tal vamos, 18, 18, bueno, pues muy justito, esto yo creo que debería ser prioritario, desde luego, vamos a darle prioridad a esta construcción también, que se den presita en venir aquí a construir esto, que nos hace un montón de falta, es algo bastante urgente, y esta esclusa casi, pues que si le damos prioridad, por supuesto, pues imagino que les costará menos construir esto, es algo que debemos haber planteado en un principio, bueno, ahí viene una nueva nave espacial, imagino que no estará a nuestros primeros guardias, porque básicamente hemos pedido eso, esperemos que venga con guardias y nada más, vamos a ver, ahí está, perfecto, pues dos guardias que vienen, bueno, son dos o es uno, es uno solo, no son dos que van ahí como pegaditos, solamente podemos clicar en uno de ellos, pero bueno, ahí están los dos, así que perfecto, esto está más o menos funcionando, bueno, pues listo, en el bar ya está la gente relajándose, imaginamos que eso subirá la moral de la tropa bastante, de hecho, bueno, vemos gente un pelín más contenta, algún que te deis gustado, es verdad, pero bueno, tampoco pasa nada, robots acarreadores, tenemos tres, no, tenemos cuatro ya, perfecto, bueno, pues no está mal, poquito a poco avanzando, aquí todavía no está el teléfono fabricado, con lo cual imagino que no podemos poner un controlador, quizá necesitamos, de hecho, la verdad es que no lo sé muy bien, cómo hay que hacer para controlar el láser, si funciona automáticamente o no, ahora cuando esté terminado veremos a ver, qué opciones nos da, y en esta parte de aquí, que estamos fabricando armas, repuestos, y semiconductores, bueno, vamos a ver qué tal vamos de repuestos, cinco repuestos no es mucho, desde luego, semiconductores menos todavía, solamente tenemos uno, pero bueno, es verdad que es algo que no es tan tan urgente, como el resto de estructuras que tenemos planteadas, hay algunas que corren mucha más prisa, de comida tampoco vamos mal, tenemos 23 de vegetales, 24 vitro carne, y 11 comidas cocinadas, no está mal, para 39 colonos, bueno, pues puede funcionar, y camas vamos a ver, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y 18, 18 quiere decir que, bueno, pues van a tener que turnarse bastante, para poder ir a descansar, a relajarse un poquito, y eso no nos viene del todo bien, quizá deberíamos plantear un nuevo dormitorio, en alguna de estas zonas más adelante, es verdad que aquí tenemos el láser, si plantamos el dormitorio por aquí, vamos a otra vez a cegar esa zona, tampoco es lo que más ilusión me hace, incluso si lo pudiésemos plantear en esta parte, estaría genial, vamos a ver, si nos lo permite, un nuevo dormitorio en esta parte de aquí, bueno, pues el pequeñito sí, el grande, creo que no, bueno, vamos a ver, alerta, vamos a poner alerta para esta gente, alerta amarilla, todo el mundo para adentro, a trabajar en el interior, esperemos que no haya mucha gente por fuera, bueno, aquí hay un par de ellos, que desde luego van a tardar un buen rato, en volver hacia la esclusa, estos por lo menos la tienen muy cerquita, así que bueno, aguardaremos a que pase, tampoco pasa nada, tampoco es que nos vayamos a volver locos, ni mucho menos, venitos a ver qué tal, bueno, pues eso, nos queda muchísimo para mejorar desde luego, tenemos que desarrollar las tecnologías, es súper importante eso, en límites de producción, cinco por ahora, ya que no podemos fabricar de los otros, creo que cinco bots a cargadores serían más que suficientes, y bueno, ya iremos encargándonos de fabricar de los constructores, para evitar que los colonos tengan que construir, ya que pues eso, de repente les piden una tormenta de arena, cargando bioplástico para afuera, tienen que volver hacia adentro, y bueno, pues es un pequeño desbarajuste, no que tampoco, digamos, no nos conviene, no nos interesa, esto ya que tenemos dos guardias de seguridad, lo que vamos a hacer, creo que esto es para reestablecer, sí, listo, pues eso, conseguimos que si viene alguna colonia, nos traiga un poquito de cada, que es lo que nos interesa, y apañado, en la red, a ver qué tal vamos, de agua, bueno, pues muy sobrados, energía, por supuesto, bueno, pues es un poquito más justo, tampoco pasa nada, las turbinas están funcionando a todo gas, así que, tampoco creo que haya ningún problema, tenemos los colectores llenos, a mitad de día ya, o sea que, bueno, este que ponemos realmente es de backup, no es que necesitemos ese colector para sobrevivir, un nuevo dormitorio en esta zona, pues creo que sería interesante plantearlo, es verdad que, bueno, no puede ser uno de los grandes, pero si puede ser uno de los pequeñitos, pues tampoco hay ningún problema, los camarotes a ver qué tal, la verdad es que, bueno, sería lo suyo, pero vamos, es que es como muy pijillo esto, para lo que nos podemos admitir por ahora, no es lo más inteligente, poner uno de esos dormitorios, estaría genial poder conectar esto con esto, para hacer el backup, pero como veis, no va a ser posible, solamente, bueno, por aquí sí, y por aquí con esto podríamos, así, bueno, pues con esto haríamos backup por todas las zonas, ahí está, vamos haciendo que la red eléctrica, tenga múltiples puntos de conexión, este de hecho podemos reforzarlo con este, este con este, ahí está, y bueno, pues aunque sea muy redundante, es verdad que, en un principio todo esto no sería necesario, pues no nos cuesta tan baratito, que por qué no reforzarlo, ahí está, nos aseguramos que pase lo que pase, no perdamos ahí el suministro de electricidad, de ninguna forma, alerta, vamos a retirarla, ahí está todo el mundo a trabajar, en lo que tenga que hacer, en el interior, en el exterior, o donde Dios mande que haya que hacer las cosas, a ver las armas, no tenemos ninguna aquí, porque imagino que tenemos a los guardias, bien pertrechados, vamos a ver dónde están los guardias, la verdad es que, no sé muy bien quiénes son, y dónde estarán, esto tiene pinta de biólogo, así que no va a ser, bueno, pues ya os digo, no sé muy bien qué aspecto tienen los guardias, esto es un médico, estos son trabajadores, bueno, pues me imagino que uno de los guardias estará aquí sentado, ah, vale, son estos de gris, perfecto, está vagueando, bueno, eso es buena señal, mientras estén vagueando los guardias, no hay ningún problema, eso nos viene muy bien, en fin, consola de radio tenemos, consola de telescopio, todavía no hemos fabricado el maldito láser, tenemos la exclusa como prioridad, para que la gente pueda salir a trabajar a esta zona, de una forma mucho más cómoda, incluso, bueno, pues no descarto añadir alguna exclusa más, más adelante por esta parte, generador de oxígeno, para recuperar un poquito ese 21% que nos interesaría tener, tenemos un 18, que no es que sea bajo, pero bueno, podía estar más alto, tampoco pasa nada si estuviese un poquito más alto, vamos a darle velocidad al tiempo, eso es, vamos a verlos todos ahí correr como amiguitas, así vemos un poquito también el desequilibrio, o el equilibrio de suministros que tenemos, bueno, nuevos colonos, vamos a ver quién viene, qué tipo de colonos nos trae esta vez, bueno, pues parece que un par de ingenieros, y un biólogo, eso es, bueno, pues no nos vienen mal, vamos a darle caña a esto, eso es, que corre al tiempo, la verdad es que tiene su gracia, no verlos ahí moverse todos como hormiguitas, de lo que empezamos a lo que tenemos ahora, bueno, pues ha habido un cambio sustancial, desde luego, suministros médicos, acumulamos tres, ya, bueno, algo es algo, llevábamos un montón de tiempo sin acumular ni uno solo, así que no está mal, carne, vitrocarne 15, vegetales 22, estamos bajando bastante rápido, 24, vamos a ir vigilando sobre todo estos niveles, ahora no queremos quedarnos sin comida, ni muchísimo menos, súper importante el tema de la comida, así que ya os digo, iremos ahí vigilando que no nos quedemos tirados, ahí está este generador de oxígeno, en cuanto a construir a nuestra esclus, imagino que empezará a funcionar, y a dar un poquito más de oxígeno a toda la zona, bueno, ahí lo vemos subir, perfecto, ya no va a estar en el 18%, que estaba muy, muy justito, a ver si sube algo más, y recuperamos, pues ese margen de seguridad que teníamos, las camas no están todas ocupadas, lo cual me extraña, la verdad, imagino que podrían estar hasta arriba, sin ningún problema, y bueno, es verdad que claro, estamos gastando vegetales ahora para fabricar la cerveza, entonces nos queda un poquito menos para comida, no es preocupante todavía, pero sigue bajando, como veis, así que una de estas nuevas cúpulas, para seguir fabricando más y más vegetales, tampoco estaría mal plantearla, los biólogos pueden, pues eso, que trabajen realmente, vamos a ver, estructuras interiores, la biocúpula, tenemos ahí una nueva nave, quizá incluso desactivemos un poquito la recepción de naves, para no llenarlo hasta arriba, y por ejemplo, pues esta conexión no estaría mal aquí, es verdad que aquí tenemos otra limitación, aunque es verdad que este edificio sí que nos sirve de puente, con lo cual vamos a ubicarlo ahí, listo, queda enlincado, a ver qué más recibimos, pues un biólogo y un trabajador, buenos son, buenos son, perfecto, vamos a priorizar la construcción de esto, bueno, está de hecho priorizado, no parece que a nadie le corra demasiada prisa, pero bueno, esperemos que no tarden mucho en darle salida, que nos interesa mucho, que esté funcionando cuanto antes, eso, conectamos con esto, y esta parte de aquí, bueno, como esto con esto no se puede linkar en un principio, está demasiado alejado, lo mantendremos así, y listo, ahí está, en cuanto empecemos a producir más vegetales, pues empezaremos a fabricar más bebidas alcohólicas, para que la gente pueda venir aquí, a ponerse hasta el ojete, y pasar el buen rato, no, pues eso también nos interesa bastante, por ahora las camas más o menos vacías, la verdad que un montón de gente trabajando en la colonia, tenemos ahí los dos guardias de seguridad armados, bueno, en un principio dos me parece bien, porque tenemos como 44 habitantes, no creo que haga falta más, de hecho vamos a decir que por ahora no queremos más, quizá un comerciante, y ver qué tal funciona ese sistema, tampoco estaría de más, pero ya os digo, por lo menos colonos ahora mismo, no nos interesan demasiado, este robot se ha quedado aquí parado, quiere decir que quizá el autorreparador, bueno, pues es que no está construido, con lo cual, pues claro, no está funcionando, imagino que una vez que esté eso en marcha, evitaremos todo ese tipo de cosas, que se nos queden los robots ahí, fastidiados por ahí en medio, ellos solos, vemos un tipo ahí con sueño, que iba por aquí caminando, ahí está, ya va a descansar, perfecto, y bueno, pues parece que tampoco tenemos mucha gente trabajando en la antena, de radio y tal, ahora el telescopio, se van como turnando, con lo cual, bueno, pues digamos que pasa algún ratillo completamente desatendido, pero bueno, ningún problema, aquí lo que va a faltar va a ser metal, nos hemos quedado justos, pues tenemos 14, es verdad que hemos planteado un montón de estructuras, ahí está, traiendo más metal, este tipo, perfecto, repuestos, eso sí que nos estamos quedando muy justitos, vamos a fabricar una nueva de estas máquinas, para fabricar repuestos, ahí está, con lo cual conseguiremos que todo esto se mantenga funcionando sin ningún problema, es verdad que cuanto más estructuras tenemos, pues por supuesto más recursos hacen falta, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ahí está, esta placa solar gigante está funcionando, es una pena que no podamos acumular toda esa electricidad, porque esto no está todavía terminado, pero bueno, estará terminando, o sea, estará terminado dentro de poquito, le faltan tres solamente de metal, a ver si los bots acarreadores son reparados y empiezan a hacer viajes, comerciantes tenemos por aquí, vamos a ver qué hay, bueno, pues venden pistolas, algo, vamos a ver, robot constructor, perforador, imagino que irá a la mina, por supuesto, bueno, la patente de bots perforadores sería interesante, para poder fabricarlos nosotros, pero claro, va a estar difícil, desde luego, el valor 160, bueno, nos interesa mucho más esto, que por supuesto, pues va a estar difícil, poderle pagar a esta gente, con algo, de hecho, no, no nos interesa, ahora mismo, tenemos problemas mucho más graves, que es construir una nueva cúpula, donde los biólogos se pongan a producir comida, como locos, que nos estamos quedando sin comida, a un ritmo bastante preocupante, de hecho, esto de la cerveza, casi que habría que cancelarlo, vamos a darle prioridad a esto, eso es, prioridad a esto de la vitro carne, bueno, pues también está funcionando, imagino que toda pastilla, es verdad que optimizamos muy mal este espacio también, cuando lo construimos, lo hicimos francamente, de una forma muy chunga, entonces, bueno, pues eso va a tener sus pequeñas faltas, pero bueno, a ver si esto se da un prisa en hacerlo, está muy cerquita de las cruzas, no debería de llevarles demasiado tiempo, y es que nos vamos quedando sin vegetales, a un ritmo, francamente preocupante, desde luego que sí, desde luego que sí, no tengo a todas conmigo que nos quedemos sin comida en poco tiempo, por lo menos los biólogos están aquí trabajando toda pastilla, quizá esto de aquí, bueno, pues impedir que trabaje, no estaría de más, pero no tengo mucha idea de cómo se hace, quizá, bueno, incluso, vamos a ver, vamos a ir, ahí va, como nos ha caído ese meteorito, justo en mitad de la estructura, bueno, pues necesitará ser reparada, aunque no contemos ahora mismo con ningún tipo de recursos, es verdad que en este capítulo nos hemos dedicado a construir, como si no hubiese un mañana, y por supuesto, pues eso nos va a lastrar, nos va a hacer que tarde bastante en estar todo, todo listo, esto de aquí nos falta un componente, componentes realmente ahora nos están fabricando, con lo cual tenemos aquí para toda la vida, o sea, para estar esperando muchísimo tiempo, quizá incluso si cancelamos esto, aunque es verdad que era una de las prioridades, pues consigamos terminar esto pronto, y por lo menos asegurarnos que tenemos comida suficiente, porque ahora mismo estamos bastante mal, de hecho aquí si recolocamos esto, vamos a ver, vamos a ver si podemos hacerlo, si recolocamos esto un poquito mejor, ha de caber otra mesa de estas de vidro carne, vamos a ver si esta está justa, ahí está más o menos, ahí está la cámara, es que está un pelín loca, aunque desde luego quedarnos sin vidro carne ahora mismo, pues no sería buena idea, vamos a ver, a ver si esto lo construyen rapidito, que es lo que nos interesa, venga alguien que coja, eso es un tarugo de metal, ahí viene este robot acá alrededor, a llevarnos el metal ahí, bueno pues no, se va a construir este maldito acumulador, o Dios sabe qué, no, pues se viene hacia acá, a construir esta conexión, menos mal que hemos priorizado, este asunto en primer lugar, y bueno pues quizá quitar prioridad, por ejemplo a este edificio, eso es, vamos a quitarle prioridad también, otro meteorito ahí, la verdad es que bueno, esto da un poquito de cague, la verdad, ahí está, esta gran biocúpula, en la que vamos a empezar a plantar, pero vamos, en nada de tiempo, vamos a empezar a plantear, un montón de plantitas más, para que esta gente pueda por lo menos comer, aunque sean vegetales, aunque es verdad que no es la comida ideal, pero bueno, por lo menos que puedan comer vegetales, ahí está, vamos a bajar la velocidad del juego, recuperamos a velocidad normal, vamos a poner plantas, por ejemplo, tomates, esto que no sé ni lo que es ahora mismo, pero bueno, nos da un poquito igual, almidonados por supuesto, necesitamos macetas de patatas, ahí está, algo de trigo, y unos guisantes, perfecto, bueno, para suministros médicos, plantas medicinales, tampoco estaría mal poner alguna, esta estructura de hecho, vamos a priorizarla enseguida, y esto, bueno, pues quizá algún arbolito por aquí, en un principio podemos plantearlo, nos gasta, en un principio no gasta nada, así que bueno, pues por qué no plantearlo por aquí, y listo, es verdad que bueno, están muy despelechados, un poquito feos, pero bueno, ya que generan un pelín de oxígeno por la noche y tal, los construiremos, que seguro que mal no nos hace ninguno, esta zona de aquí, es la que estábamos trabajando ahora, bueno, pues hay alguien aquí pasando un poquito de hambre, este hombre, o sea, tiene hambre ahora mismo, digamos que no ha comido mucho, y lo que vamos a hacer para terminar el capítulo, va a ser redistribuir este área de aquí, así, vamos a redistribuirlo, quizá incluso tengamos que eliminarlos todos, bueno, vamos a ver qué nos ha pasado exactamente ahora, vamos a poner, vamos a ver, nos hemos quedado sin electricidad por todas partes, algo ha debido de pasar, bueno, pues vamos a ver, vamos a poner en la red, 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 eso, deshabilitamos todo, lo que no sea básico, la verdad es que no sé muy bien por qué se han quedado sin energía, parece que tenemos los colectores todos vacíos, este se está recuperando, este está construido, bueno, pues quizá esto no está generando electricidad, vamos a ver, parece que sí, en un principio sí, habría que ver por qué no están generando suficiente electricidad, esto se acumula muy rápido, pero desde luego no tanto como nos gustaría, bueno, habrá que ver por qué nos hemos quedado ahí sin electricidad, tenemos que revisarlo urgentemente, no podemos dejar eso que corra el tiempo ahí, tenemos una urgencia muy muy importante con eso, lo que vamos a hacer va a ser reponer todo esto, vamos a reciclarlo y a volver a situarlo, eso es, todo esto reciclamos, reciclamos, reciclamos esto también, eso es, lo reciclamos, sí, y vamos a volver a replantear todo esto de aquí, vamos a ver, vitro carne, bueno, mayúsculas más clic para volver, dos, tres de vitro carne, incluso cuatro, perfecto, y de medicina pues vamos a poner, uno, dos, y tres nos caben, bueno, pues mucha mejor disposición, desde luego así nos va a ser mucho más útil, que es lo que nos interesa, creo que volvemos a acumular un montón de electricidad, podríamos incluso cancelar esta restricción en las redes, y ver qué tal vamos de energía, bueno, pues en un principio estamos produciendo una barbaridad de electricidad, estamos acumulando también, imagino que este se estará llenando a un buen ritmo, estamos como a mitad de día, bueno, estamos casi en el amanecer, con lo cual, bueno, pues entre todas las placas solares y generadores eólicos, en un principio deberíamos tener energía, para no preocuparnos esta noche, lo iríamos observando desde luego, para que no nos pase lo que nos ha pasado antes, pero bueno, ahí van las prioridades, poquito a poco mejorando, vamos a ver, de comida estamos muy muy mal, los biólogos necesitan trabajar en esto inmediatamente, esta es la prioridad, esta desde luego no es prioridad ahora mismo, incluso esto casi que si lo cancelamos este dormitorio, pues podemos recuperar ese bioplástico, es verdad que nos va a costar bastante traerlo hasta aquí, pero bueno, nos va a quedar más remedio que cancelarlo, desde luego, no podemos prescindir, ahí va, ese pepinazo, que cerquita nos ha caído, bueno, el tema del telescopio, del telescopio, no, perdón, del láser antimeteorito, es máxima prioridad a partir de ahora, pero tenemos que reponer el tema de la comida, estamos muy muy justos, esto hay que construirlo cuanto antes, esta gente debería de estar aquí, dándose caña, pero vamos, además no poder, vitro carne, generando vitro carne, esperemos que venga aquí la gente a trabajar, que es lo que nos hace falta, y bueno, a ver si podemos acumular un poquito de comida, está todo el mundo, como veis, hambriento, algunos más que otros, y nos viene bastante, bastante mal de hecho, vamos a ver este tipo, dónde está yendo, imagino que a reparar, eso es, repuestos, aquel panel solar, estamos acumulando aquí, energía, en este otro colector, lo cual, bueno, pues al menos ese problema tenemos resuelto, pero tenemos uno muy muy gordo con la comida, vamos a ver si viene aquí, alguien a trabajar a esta zona, que es lo que nos interesa, bueno, pues eso, a mirar el arbolito, un árbol muy bonito, pero lo que necesitamos ahora, es que esta gente se ponga directamente a trabajar, y a crear aquí nuevas plantaciones, para poder fabricar algo de comida, tenemos una ración, gente pasando mucho hambre, y tampoco queremos que se nos muera nadie, de hecho ese tipo está realmente mal, está realmente mal esta trabajadora, bueno, vamos a confiar en que vengan a construir esto cuanto antes, la verdad es que no veo mucho movimiento hacia esta zona, vemos aquí como hacen cola en la exclusa para entrar, lo cual, bueno, pues nos viene bastante mal, de hecho una nueva exclusa en esta parte, pues casi que va a ser obligatorio plantearla, para no tener ese problemón continuamente, pero por supuesto, si la planteamos, si es aquí, vamos a limitar muchísimo la expansión de la base, eso, es que es una limitación bastante grande, este terreno que tenemos tan abrupto, esto es lo más cerquita que podemos ponerlo, no nos interesa desde luego, así que bueno, vamos a ver, ya tenemos ahí, a ver, perdonad por esa salida al menú, tenemos ahí bioplástico para construir nuevas plantas, nuevas plantaciones aquí, así que a ver si es verdad que se da prisa esta gente, ahí está, nuevos robots acarreadores, vamos a ver si alguien empieza a trabajar en esto, realmente que es lo que nos interesa, ahí está, fabricar estructuras genial, bueno pues, pues quizá veamos la luz al final del túnel, hay que estar, bueno, a ver si tenemos suerte, no nos caben aquí más generadores de comida, con lo cual, bueno pues, momentos un poquito duros desde luego en la colonia, se están llevando ahí algo de vegetal, no está mal, vamos a ver si esto se pone a producir a toda pastilla, necesitamos biólogos aquí, como si no hubiese un mañana trabajando día y noche, para producir comida para tantísima gente como tenemos, ahí está, estos son biólogos que vienen aquí a trabajar, si no, me equivoco, bueno son ingenieros, están realmente construyendo la maceta de tomates, bueno pues poquito a poco, vamos generando algo más de comida, tenemos algo de vitro, carne, bueno, pues parece que esta crisis también la vamos a pasar, habrá que ir viendo qué tal, a ver si es verdad o si nos quedamos tirados, vamos a ver cuántos biólogos tenemos, sería muy interesante saberlo, vamos a ver, vamos a ver dónde teníamos esto, que la verdad es que no lo recuerdo, hace tiempo que no lo he tocado, y no sé dónde estamos, estamos 10 biólogos, bueno pues, no es que haya pocos, desde luego, hay una gran cantidad de ellos, el bienestar es muy pobre, y el prestigio pues es penoso, lo cual es normal, porque vamos de crisis en crisis, bueno, esperemos que esta esté resuelta, con esta nueva biocúpula, que está ya generando, eso es, pues poquito a poco, nuevas raciones de vegetales, bueno, poco a poco, parece que por ahora por lo menos no ha muerto nadie, de lo cual nos alegramos, porque podía perfectamente haber caído más de uno, pero bueno, al menos no ha sido así, ya veis lo rápido que cae, el consumo de electricidad, bueno, es que es una brutalidad, o sea, gastamos una cantidad inmensa, así que nada, lo que vamos a hacer, va a ser dejar aquí la serie, tampoco creo que se vaya, el capítulo no creo que se vaya muy muy largo, si os gusta la serie, o os gusta el capítulo, pues le dais un like, os suscribís, lo que queráis, nos veremos en el siguiente, que será dentro de muy poquito, y hasta pronto.